En la vereda Campo 23 del Corregimiento del Centro se registró un nuevo accidente de tránsito que dejó como saldo al parecer dos personas fallecidas, entre ellas un menor de edad. El hecho se registró en horas de la noche de este domingo. Lamentable la situación, lamentable, muy lamentable esta situación que se está viviendo en Barranca Bermeja, en este sector donde permanentemente ocurren estos accidentes. Este es el vehículo donde se transportaba la familia y que hoy trajo, lamentablemente, repito la palabra, dos muertos, un niño y la señora. La comunidad de este sector en varias ocasiones ha hecho el llamado a las autoridades para que tomen control en este lugar, sin embargo aseguran que no los han atendido. Aquí tenemos un problema tan grave que es el alto índice de velocidad que toman los vehículos y donde hemos solicitado que nos coloquen unos reductores para evitar de pronto un accidente mayor cuando son los niños que van a cruzar la vía para pasar a la escuela. Esto también ha sido tema de discusión, tema de quejas frente a esta situación y créanme que tampoco se toman los correctivos. Habitantes de la vereda Campo 23 esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan los correctivos necesarios para el mejoramiento de esta vía.